El defensor del pueblo pudo haber elegido mil reuniones para su primer día de trabajo. Pudo haber recibido a las víctimas de los conflictos sociales, pudo haber recibido a representantes de pueblos originarios, pudo haber recibido a N colectivos. Pero no. Josué Gutiérrez decide recibir a los miembros del grupo de la ultraderecha denominado Los Combatientes, que es una facción de la pestilencia. Ahí estaba Roger Ayachi Soria, que estuvo en el reciente ataque contra IDL reporteros con bengalas, con bombardas y lanzando bolsas de basura. Estoy citando la información de quienes tomaron las fotografías y estuvieron en esta reunión. ¿Por qué Josué Gutiérrez recibe a un grupo como este? ¿Por qué el defensor de los derechos humanos y los derechos fundamentales, que es el defensor del pueblo, recibe a un grupo de violentos, a un grupo de fascistas, ¿no es cierto? A un grupo de personas que no están dispuestas a ningún nivel de diálogo. Lo único que quieren es la confrontación y la pelea. Son grupos que se han presentado en la casa de periodistas, de Gustavo Borriti y de Rosa María Palacios. Son gente que ha estado en la puerta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en APRODE. ¿Por qué el defensor del pueblo recibe a los violentos que deberían estar fuera del juego democrático en su primera reunión al frente de la institución? De pronto es un mensaje. Un mensaje doble. El primero, soy fujimorista hasta el tuétano, gracias a la trama que me llevó hasta aquí y por lo tanto defiendo estos grupos que nacieron bajo, por supuesto, el amparo de Rosa Bartra y todo el Partido Naranja. Y el otro mensaje es, los derechos humanos me interesan un bledo. Y estoy aquí solamente porque llegué gracias a un acuerdo y a una negociación. Si José Gutiérrez es ese defensor del pueblo, pero tengamos cuidado. Porque significa que en los próximos años los derechos humanos y los derechos fundamentales, desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, no serán otra cosa que una burla. Tocará estar vigilantes. Dejamos este tema y nos metemos rápidamente con los diarios que han llegado a mesa de redacción muy temprano y que queremos compartir con ustedes esta mañana. Comenzamos con el diario El Comercio. El decano esta mañana dice Chats implican a esposa del congresista Espinosa en red para copar puestos. El comercio se hace eco de la corrupción en el seno del Congreso de la República o en sus laterales y márgenes. Ahí está el diario El Comercio. Vamos ahora con el diario La República que esta mañana nos ofrece en su portada Villaverde tomaba fotos de maletines en los que enviaba el dinero a Castillo, testimonio de Bruno Pacheco ante la Fiscalía. No nos confundamos. Las corruptelas de Castillo también hay que investigarlas. Más allá, por supuesto, de que el Congreso de la República le hizo la vida imposible y no lo dejó gobernar, más allá de eso, los pecados de unos no hacen santos a otros. ¿No es cierto? Y las corruptelas que hubiese cometido Castillo, todas deben ser investigadas y sancionadas. Cero corona para quienes sostentan el poder. Todo lo contrario, transparencia, justicia y mucha investigación para llegar hasta el final de los casos. Dejamos La República y nos ocupamos ahora de Perú 21, que esta mañana dice, se va a juicio. Justicia peruana pide a Israel arrestar a la prófuga Elian Karp. Juez Concepción Carguancho ordena que Toledo se siente en el banquillo y responda por coimas de Odebrecht. Bueno, los 35 millones, la cutraza más grande de Toledo, en el caso de Odebrecht, tiene que ser investigado, llevado a juicio y si hay evidencia suficiente, que parece que la hay, debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Y lo de Elian Karp hay que hacerlo, hay que intentarlo, pero está muy complicado. Israel no va a entregar a uno de sus ciudadanos, no hay tratado de extradición, no sé si aplicará la reciprocidad entre países en este caso, pero hay que hacer el esfuerzo por traer a quien sabía todo, fue cómplice en algunos niveles y estuvo en el proyecto político de Toledo que terminó embarrándose de la corrupción que ya conocemos. Dejamos el diario Perú 21 y nos ocupamos ahora de Expreso, que esta mañana dice, el gran show allanan empresas vinculadas a OAS y a Odebrecht después de seis años, dice el diario Expreso.